Evangelio de hoy. Martes 6 de junio, martes de la novena semana del tiempo ordinario. Del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes, para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron. Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie. ¿Por qué? Porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó. ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. ¿Les replicó? Lo que es del César pagáoselo al César, y lo que es de Dios a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.